hola qué tal bienvenidos a nuestro espacio inigualable del hipismo como lo es en sintonía con la previa y pica como siempre agradecido con dios por la bendición la posibilidad de compartir con ustedes nuestros programas aquí en el canal sintonía ganadora que va creciendo y creciendo gracias a ese gran apoyo que nos brindan si no te has suscrito suscríbete al canal dale like a nuestros espacios compartanlo y disfruten semana a semana lo mejor este es nuestro segundo espacio concentrado para lo que esperamos en cada semana en la rinconada en este caso el domingo 18 de agosto vamos a marcar la diferencia bajo la producción de margaret álvarez y la gran labor de daniela molina por supuesto me acompañan los consecuentes johnny pernía el cóndor de radio valenciana y mi apreciado hermano y amigo el cheverísimo francisco martínez quien tiene el agrado y el gusto un servidor antonio gil listo para brindarles a ustedes las mejores líneas las más valiosas que esperamos ver responder una vez más en la rinconada y llegamos gracias a la previa hípica orientación digital ganadora para este deporte que apasiona así donde les plasmo las mejores opciones que se esperan en cada competencia tiempo estimado esperado porcentaje de paridad muy importante referencia a tomar en cuenta la pizarra probable y los comentarios de las tres principales marcas la previa hípica habla con hechos esta semana la edición 272 totalmente disponible ya me la puedes solicitar la puedes adquirir con un aporte de bolívares 50 el contacto whatsapp de este servidor más 584 12 279 88 25 y si adicionalmente desea recibir mi audio explicativo este propio domingo al mediodía usted debe realizar un aporte adicional de bolívares 50 quiere decir que por bolívares 100 recibe la previa hípica edición 272 y el audio explicativo si sólo deseas la previa hípica bolívares 50 el contacto más 584 12 279 88 25 como también los invito a invertir inteligente en ghost trimpar si la mejor asesoría con marcas en orden de preferencia que hablan con hechos esos dos cohetes de quilates que abonan buenos dividendos y realmente semana a semana están marcando la diferencia la asesoría profesional con este servidor para ghost trimpar por el whatsapp más 584 12 279 88 25 y para los que desean tanto la asesoría para ghost trimpar como la previa hípica orientación digital ganadora para la rinconada más el audio explicativo les tengo un gran combo una promoción de lujo para que inviertan inteligente tanto sábado en ghost trimpar como el domingo en ghost trimpar y la rinconada el contacto más 584 12 279 88 25 dicho esto vamos a iniciar de una vez con nuestras valiosas orientaciones y ya está listo el hombre de radio valenciana punto con la que marca la diferencia con una programación inigualable todos los domingos johnny pernilla que viene volando alto adelante johnny te escuchamos así es antonio aquí estamos en sintonía con la previa hípica hoy con la información para el hipódromo nacional de valencia y también para el hipódromo internacional la rinconada bueno solo retirado hasta el momento en la sexta válida el número 12 pan si no verá acción van si en la sexta del 5 y 6 para ubicarnos tempranito en la primera carrera del programa considero que bahía de pericantar número 5 se llevará los honores en la de abrir las acciones en el hipódromo nacional de valencia y va a ser el regalito de johnny pernilla en las competencias no válidas la prueba central a la altura de la quinta del 5 y 6 clásico ciudad de valencia temporada oficial del año 2024 seleccionamos nuestra segunda línea paprika número 7 en este recorrido de 1400 metros creo que le queda expedito para lograr victoria viene de participar en 1700 en prueba de resistencia nuevamente fernando josé garcía arriba esta llegó a páprica sencillamente debe ganar de poste a poste en la quinta válida mientras que en la sexta del 5 y 6 reitero retirada van si número 12 en nuestra segunda línea rodrick número 83 segundos de manera consecutiva yo considero que con josuel moreno este ejemplar rodrick va a lograr una fácil victoria en la sexta válida mientras que el hipódromo la rinconada nos presenta 10 carreras para buscar los seis de la fama nosotros nos vamos a ubicar a la altura de la tercera válida del 5 y 6 allí seleccionamos nuestra primera línea center middle el ejemplar que entrena david palencia con jaime lugo vi ganar muy bien este ejemplar yo considero que debe repetir en la tercera válida mientras que en nuestra segunda línea la seleccionamos a la altura de la quinta válida para el 5 y 6 nacional y no puede ser otro que papasú el número 5 con de icra costa o bien por completo su más reciente va nuevamente a una distancia similar pero el descargo de de icra coste como anda en la pista del hipódromo internacional la rinconada yo considero que este ejemplar se va a alzar con la victoria de acuerdo al planteamiento de carrera y a la proyección numérica así pues que nuestra segunda línea antonio papasú número 5 en la quinta válida el resto de la información tanto para valencia como para el hipódromo la rinconada 0 4 12 5 0 3 23 20 y recuerden triple w radio valenciana puntocom les espera todos los domingos a partir de las 7 de la mañana con el bloque de pronóstico más completo actualizado minuto a minuto iniciando la jornada quique ramírez y daniel losada los buenos somos más es el programa que inaugura el bloque de pronósticos y tiene la responsabilidad de cerrar nuestro pana antonio gil así pues que la invitación para el próximo domingo triple w punto radio valenciana puntocom hay con esta información nosotros nos quedamos acá en sintonía de la previa épica y con ustedes antonio gil gracias johnny como siempre con esa valiosa orientación de lujo valiosas informaciones orientaciones que marcan la diferencia tanto en valencia como para la rinconada johnny pernilla el cóndor de radio valenciana puntocom todos cordialmente invitados a no perderse esa gran programación el domingo a partir de las 7 de la mañana a las 11 y 30 este servidor tiene la responsabilidad de cerrar esa gran programación con el espacio antonio gil wigre y pix bueno señores para los amantes del mejor béisbol del mundo les recomiendo desde este sábado estar allí pendiente de lo que les voy a brindar en mi canal youtube béisbol con antonio gil no se lo pierdan béisbol con antonio gil es mi canal youtube para sacarla de home run claro que sí bueno señores vamos a continuar y ya está listo viene con todos los hierros como siempre me apreciaba hermano y amigo mi colega el chéverísimo francisco martínez adelante hermano saludos a todos los oyentes de en sintonía ganadora con la previa y pica el programa de mi hermano y de mi amigo antonio gil quien les habla francisco martínez el hombre grande del estuche brisimo listo ya para brindarles a ustedes la mejor información la que ustedes necesitan requieren y se merecen para hacerse ganadores en el difícil juego de las mayorías por supuesto tenemos tres ejemplares importantes para ustedes entre ellos la ratificación del que fuese indicado el día martes como el adelantado chéverísimo estamos hablando en la tercera válida del número 4 el ejemplar huracán cummanes esto es un ejemplar con varios elementos a su favor el primero es un ejemplar que tiene 240 días sin correr un paro que le pudiera haber significado una recuperación y una recuperación en su condición física luego como segundo elemento como segunda variable a su favor aparece ahora con la monta de robert capriles que está figurando como el jinete oficial del stud la vieja desde hace un par de semanas capriles aparece casi de manera exclusiva con los ejemplares de janir hurtado que pertenecen a los colores del stud la vieja y como detalle adicional este ejemplar siempre corrió con ejemplares muy superiores a este lote entre ellos un vaco aptitud y en su momento se ganó galopando el caballo susurro es decir que estos tres elementos estas tres variables que coadyuvan para que este caballo hijo de panzer barcelona pudiera ser el ganador de la tercera válida ratificando entonces el adelantado chéverísimo y convirtiéndose en la línea chéverísimo para todos los oyentes de en sintonía ganadora con la previa y pica desde la tercera válida nos vamos a la quinta válida aquí les vamos a indicar un ejemplar que se nos antoja en esta nueva cuadra pudiera estar recuperando la senda victoriosa estamos hablando del número 5 papasú es un ejemplar que fue traspasado de la cuadra de dog magi a la de jose gregorio rodríguez que la semana pasada obtuvo tres importantes victorias y pudiera continuar su racha ganadora también este caballo papasú hay que hacer la observación que cambió de propietario este era un ejemplar si mal no recordamos perteneciente al stud mm ahora lo vemos en el canvas project que le dio la monta le confió la conducción a deiker a costa que es uno de estos jinetes aprendices que cuando tiene una oportunidad con chance suele no desperdiciarlo así que mucha atención con papasú puede ser un toquecito en la quinta válida y se los estamos indicando como tal acá en sintonía ganadora con la previa hípica y en la sexta válida aquí vamos a estar con el datazo chéverísimo se trata del número 11 la yegua de nene la número 11 con franklin cuello jr 4 kilos de descargo por fuera viene de ganarse por siete cuerpos a casi todas las yeguas que corren en esta carrera a saber quintita black beauty ambua sprint training la dama todas corrieron contra de nene y llegaron de siete cuerpos para abajo y las que aparecen que no corrieron en esa carrera son yeguas que quizás no tengan la gran oportunidad contra esta pupila de el panda david palencia así que vamos a indicar a de nene manteniendo condición y conservando su racha ganadora como el datazo chéverísimo para todos nuestros amigos de en sintonía ganadora con la previa hípica que tengan mucha suerte muchas bendiciones para todos y ahora continúen con muchísimo más información en la voz del líder antonio gil así es francisco como siempre con valiosas orientaciones chéverísimas de lujo bueno también los invito a que no se pierdan nuestro espacio para agosto impar este sábado estará francisco martínez con este servidor luego a las 11 de la mañana no se pierdan nuestras valiosas orientaciones y ese cohete radial que viene con todo además por supuesto de lo que son las líneas chéverísimas de francisco martínez piques de nivel grandioso para agosto impar de la misma forma voy a aprovechar para invitar a aquellos amigos que les guste compartir y medir pulso para que sean parte de mi grupo los kilateros me pueden escribir al whatsapp más 584 12 27 9 8 8 25 los días domingos entre amigos hacemos dos eventos inigualables la polla aquí latazos y la pizarra de oro son dos opciones para invertir inteligente pasarla bien compartir medir pulso y ganar marcando la diferencia haciendo el monarca de cada semana así que los espero el contacto whatsapp más 584 12 27 9 8 8 25 ahora sí vamos con mis informaciones recordándole mi gran adelantado de quilata esta semana en la propia primera válida como bien les decía el propio martes este ejemplar grandina big creo que tiene todos los ingredientes para en esta oportunidad salir victoriosa vamos a ligar la grandina big una buena partida buena intención de su jinete y de punta a punta voy a ligar a grandina big número 11 mi cohete radial de esta semana va a participar en una carrera sumamente interesante si la cuarta válida para el 5 y 6 una prueba que se va a desarrollar en 1200 metros realmente creo que el ejemplar que les voy a indicar en esta oportunidad va a regresar a lo grande la número 4 pluma blanca sin duda es una de las yeguas que ha tenido cierta mediática en cada oportunidad que ha tenido de participar en pistas se ha esperado lo mejor de ella por algunos momentos ha decepcionado pero creo que ahora sí viene con todo para marcar la diferencia viene bien trabajada creo que en mejor condición con los detalles corregidos pienso que ahora sí pluma blanca va a demostrar lo que de ella se ha esperado con ese bonito nombre bueno vamos a ver si está número 4 pluma blanca marca la diferencia y defiende con todo ahora mi cohete radial de quilates creo que sus rivales no serán gran cosa para ella y vamos a ligarla como mi cohete radial pluma blanca número 4 muchas bendiciones para todos no se pierdan este sábado hablemos de quilatazos las informaciones para agosto impar y la gran programación que les trae siempre sintonía ganadora hasta la próxima